Solo no puedo hoy Señor, necesito de tu gracia Para poder continuar, para poder derrocar toda desgracia Solo no puedo hoy Señor, necesito de tu creencia Para poder continuar, para poderme acercar a tu vivencia Solo no puedo hoy Señor, necesito de tu gracia Para poder continuar, para poder derrocar toda desgracia Solo no puedo hoy Señor, necesito tu experiencia Para poder continuar, para poderme acercar a tu vivencia Necesito de tu paz, necesito de tu amor Señor Para poder alcanzar, para poder descansar en tu presencia Necesito de tu amor Señor, necesito de tu paz Señor Para poder alcanzar, para poder descansar en tu presencia Solo no puedo hoy Señor, necesito de tu gracia Para poder continuar, para poder derrocar toda desgracia Solo no puedo hoy Señor, necesito de tu gracia Para poder continuar, para poderme acercar a tu vivencia Solo no puedo hoy Señor, necesito de tu gracia Para poder continuar, para poder continuar, para poder derrocar toda desgracia Solo no puedo hoy Señor, necesito de tu experiencia Para poder continuar, para poderme acercar a tu vivencia Necesito de tu amor Señor, necesito de tu paz Señor Para poder alcanzar, para poder descansar en tu presencia Necesito de tu amor Señor, necesito de tu paz Señor Para poder alcanzar, para poder descansar en tu presencia Para poder alcanzar, para poder arrocar toda tu presencia En tu presencia En tu presencia Gracias por ver el video.